¿Aumentará el precio del gas a partir de este domingo? Buenos días México y el mundo. Bienvenidos a Electron C. Yo soy Gandul y estas son las noticias. Vamos a los titulares. Infobae. ¿El coronavirus se transmitió de los animales a las personas dos veces? Tiempo la noticia digital. La cápsula Dragon vuelve al éxito con la primera misión civil. RT en vivo. Todavía está durmiendo. Elon Musk se burla de Biden por ignorar la histórica misión SpaceX. Sin embargo, Salinas Pliego se burla de fallas en Santander. Si gustan, les mando a mis muchachos. Ironiza. La jornada. Aumenta precio del gas LP a partir de este domingo. Y vamos a la información. ¿El coronavirus se transmitió de los animales a las personas dos veces? Publica Infobae. Un análisis preliminar de los genomas virales sugiere que la pandemia de COVID-19 podría tener múltiples orígenes animales. ¿Qué encontraron los investigadores en los mercados de Wuhan en China? Los hallazgos publicados en la revista científica Nature reforzaron las hipótesis de que la pandemia se originó en múltiples mercados de Wuhan y debilita la hipótesis de que el SARS-CoV-2 escapó de un laboratorio. El SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, podría haberse propagado de los animales a las personas varias veces, según un análisis preliminar de genomas virales extraído de personas infectadas en China y en otros lugares al comienzo de la pandemia. Si se confirman mediante análisis adicionales, los hallazgos publicados en la revista científica Nature agregarían peso a la hipótesis de que la pandemia se originó en múltiples mercados en Wuhan y haría menos probable la hipótesis de que el SARS-CoV-2 escapó de un laboratorio, dicen algunos investigadores. Pero los datos deben ser verificados y el análisis aún no ha sido revisado por partes todavía. La cápsula Dragon vuelve al éxito con la primera misión civil. La cápsula Dragon de la firma privada SpaceX llegó con éxito al océano Atlántico y delante de la costa de Florida, Estados Unidos, con cuatro miembros de la tripulación de la misión Inspiratum 4. La cápsula llegó a la hora prevista a las 19.07 horas con los cuatro tripulantes a bordo. Ninguno de los astronautas profesionales. La misión pasó tres días en el espacio, desplazándose a una velocidad de 28.160 kilómetros por hora que le permitió circundar el planeta cada 90 minutos y a una altura de unos 575 kilómetros de la Tierra, 357 millas, más que la Estación Espacial Internacional. Los cuatro tripulantes llegaron al espacio orbital por primera vez en su vida y al momento de aterrizar fueron revisados médicamente como protocolo. Todavía está durmiendo. Elon Musk se burla de Biden por ignorar la histórica misión SpaceX. Los internautas cuestionan que el presidente de Estados Unidos todavía no se pronunciara públicamente al respecto después de que la NASA e incluso compañías rivales elogiaran la hazaña. Después de que SpaceX completara con éxito un histórico vuelo espacial, el director general de la compañía Elon Musk se burló del presidente Joe Biden en vista de que el líder estadounidense todavía no se ha pronunciado públicamente sobre los logros de la primera misión compuesta totalmente por civiles. El presidente de Estados Unidos se ha negado siquiera a reconocer a los cuatro nuevos astronautas estadounidenses que ayudaron a recaudar cientos de millones de dólares para el Hospital Oncológico Infantil Shanyu, cuestionó uno de los seguidores de Musk en Twitter, preguntándole cuál podría ser la razón. La respuesta del magnate fue simple y al parecer convicente para el usuario. Todavía está durmiendo. El sarcasmo recuerda cuando Donald Trump llamó al actual mandatario Sleep Joy, Joy durmiente en español. En otro tuit, Musk también se mostró de acuerdo con el internauta que pensaba que la tripulación debería ser reconocida y aplaudida por el presidente. Salinas Pliego se burla de fallas en Saltander. El banco reportó el viernes fallas en todo México para el retiro de efectivo en cajeros automáticos y pago en establecimientos con tarjeta de crédito o débito. El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego aprovechó las fallas de una de las empresas competidoras para impulsar su propia marca y burlarse de fallos que provocaron molestias y protestas de usuarios. En esta ocasión, el presidente de Grupo Salinas se burló de las fallas que el Banco Santander sufrió este viernes en sus cajeros y en pagos con tarjetas en establecimientos. Si gustan, les mando a mis muchachos de Banco Azteca para que les ayuden con sus sistemas, expresó en su cuenta de Twitter oficial. El magnate, uno de los más ricos de México, añadió a su tuit el emoji con una cara sonriente con un guiño y la lengua de fuera, aclarando que se trataba de un comentario irónico. Aumenta precio del gas LP a partir de este domingo. El precio del gas licuado de petróleo LP tendrá un incremento según la lista de precios máximo semanal publicada por la Comisión Reguladora Energética, la cual comenzará a aplicarse desde mañana. El costo promedio nacional del energético que se vende por kilogramo se ubicó en 24.50. El monto que se tradujo en un aumento de 54 centavos o 2.25% respecto a la semana que concluye este sábado. Según la octava lista, el precio promedio nacional del gas LP que se comercializa por litro de 13.23 pesos, dato que representa un alza de 2.24% o 29 centavos. Como ha ocurrido en semanas anteriores, Mezquital, Sandimas y Pueblo Nuevo en Durango son los municipios en los que el costo del combustible será más alto en todo el territorio nacional al ubicarse en 28.11 pesos. La cifra significa un aumento de 57 centavos o 2.06% frente al periodo anterior. Hasta aquí. Nos vemos. Hasta la próxima.